Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora, a Detrás de la Noticia, con el Riquelme de la Aventura de Diablo, con el Profesor Romero. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Gracias por venir. Hoy es el cumpleaños del Profesor Romero, 51. ¿Ocho? 51 años de interrupción. ¿Qué interrupción? ¿Qué interrupción? Daniel, eh... Nadie le dice nada, son unos chicos. Te cuento, ayer comenzó una reunión muy importante en Brasil, del grupo que se llama los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el 40% de la población mundial y empieza a formarse... El 25% del PBI. Sí, es como que se empieza a formar un polo político económico muy fuerte después de la hegemonía que venía teniendo Estados Unidos, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, esa hegemonía empieza a ser... Allí está la presidenta Cristiana Fernández de Kirchner, invitada especialmente. Vamos a ver cómo trataron ese tema los diarios hoy. Fíjate, vamos a La Nación, seguro que le dio un destacado lugar, ¿no? Por ejemplo, el título principal. A ver, título principal, el gobierno aumentó, ¿no? Reconoce el INDEC, Gaza, Tomás Eloy Martínez, Lafa, los gauchos alemanes, Grandinetti, Dulcinea, La Ribeleña, Nueva Pobreza... A ver, vamos a tratar... Vemos acá abajo... A ver... Tampoco ahí abajo, mirá... Ni siquiera como una cosita cortita, ni tampoco... Nada, 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 nada en La Nación... A ver, Clarín, sí, Clarín... Cae, sí, claro, tiene que ponerlo en tapa... A ver... A ver... Vudú, claro que lo puso en tapa... Dafa, el escándalo de la reventa, Berni, el banco se le une a la tableta, denuncia a los trapitos, el médico, la inflación, hogares, Riquelme, Ollas y Sartén... Nada, noticia muy importante. Cero noticia en Clarín, no existe, no pasa nada, no es importante. En el interior, ¿qué hicieron? En el interior, por ejemplo, cuando cuentan la noticia, cuentan así, los BRICS crearon un banco de desarrollo y un fondo anticrisis... Hablan de eso, no hablan acá, no comentan nada de la Argentina... Cuando van a comentar, ¿qué dicen? Ante los BRICS, Cristina busca fondos y apoyo frente a los buitres. Es verdad, es un nuevo pueblo de poder. Los buitres de Estados Unidos están amenazando la política económica... Y allí está Cristina, dice, en esta capital empieza... Fíjate cómo tratan las noticias, Daniel. En esta capital que empieza a despertarse del frustrado sueño mundialista, arribó la presidenta en una escala de su propio campeonato contra los fondos buitres. Es su propio campeonato. No es un problema de la Argentina, el tema de los fondos buitres y cómo... No es una cuestión de Estado. No es una cuestión de Estado, es un campeonato que tiene Cristina... Es algo personal, casi, no, entre los buitres y Cristina. Propio campeonato. ¿Qué más? A ver, ¿cómo siguen diciendo? Dice, no está en estudio la posibilidad de avanzar en la integración de Argentina a los BRICS. Algo que en realidad había expresado el presidente ruso, que había invitado y que estaba interesado en que se integre. Dice, así se lo confirmó Dilma Rousseff a Clarín, derritiendo el mensaje que se fogoneó de la Casa Rosada a principio de mayo cuando se conoció la invitación de Rusia. Pero, le pega, fogoneó, derritió un mensaje que en realidad fueron las palabras del presidente ruso. Dice, tras el almuerzo de sus pares y alguna posible reunión bilateral que se acuerde durante la marcha, o sea, la posibilidad de juntarse con alguien es algo que se le hará sobre la marcha, no porque esté planificado, pensé que fue invitado. Dice, la presidenta volada al regreso de Buenos Aires a retomar el poder que en su ausencia quedó en manos de Amado Boudou por primera vez de su procesamiento. Todo el tiempo, palo, hasta en el punto final, aun cuando tiene poco que ver. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Ves? Los BRICS relegan a la Argentina y la región en la agenda de Brasil. Fue invitada, ¿no? Invitada especial. Sin embargo, dicen eso. ¿Qué más? Vamos a ver La Nación. La Nación... Tema, fondos buitres advierten por los daños que provocaría un default. Convirtiéndose en la Nación prácticamente en vocero los fondos buitres. Acá que dicen algo, fondo buitre... O sea, ¿en contra de los fondos buitres? Nunca. Cuando van a hablar, hablan y dicen esto. Fondos buitres advierten por los daños que provocaría un default. A ver, vamos a ver acá. Dice... Los fondos buitres afirmaron que no apoyarán. Fuentes se llegaban a los bonistas. Las fuentes indicaron las que nos conversaciones. Confesaron las fuentes algo preocupado por el avance de los días sin ninguna novedad. Todo es lo vocero de los buitres. De los buitres dice, en una economía se sufre de recesión y alta inflación. Ver página 13. Vos vas a la página 13 y con qué te encontrás. Con algo que es la inflación semestral. Que es lo que plantean los fondos buitres y lo plantea Clarín. Y lo que aparece también es una solicitada de una página entera. Estará la Argentina sentando la base de un default. ¿Firmado por quién? Fact Check Argentina, que son los fondos buitres. Además tiene el nombre de fuerza de tarea, ¿no? Con lo que significa eso en la tradición argentina. Te cuento una previsión exclusiva. A ver, un poco Clarín ha firmado con UNICEF todos los años hace un sol para los chicos. Este año, un sol para los buitres. ¡Ah, muy bien! Un sol para los buitres. Gracias. Feliz cumpleaños, profesor Romero. Gran periodista. Gran amigo. Gracias por venir. Gracias por venir. Se va a poner a Romero, pero nunca querés.